Este sábado y domingo, suena la campana y la pelea está en su mejor momento. Ya, olvídate de Beto Muña, aléjate de él, déjalo en paz. Eso nunca me entiendes, nunca. Un gancho al corazón, revive todos los capítulos de la semana. Sábado y domingo, 9.55 de la mañana, en los fines de semana de maratones de telenovelas.